Con el balón ya lo ha conseguido todo, ahora el futbolista Andrés Iniesta presta su voz al cine de animación. El azulgrana ha participado en el doblaje de la cinta Piratas, una loca aventura. La experiencia bonita, buena, interesante y con la que me he sentido muy a gusto, me poder participar en algo diferente a lo que hago y que el equipo de profesionales me lo ha puesto muy fácil. Andrés Iniesta interpreta al Pirata Albino. De su personaje destaca que valora el trabajo en equipo, él y toda la tripulación ayudarán al capitán a ganar el Premio Pirata del Año. Tiene risas, tiene momentos de tristeza, tiene muchos valores que en la vida los hay, como el trabajo en equipo, cómo se apoyan entre ellos, en situaciones difíciles que, por ejemplo, al capitán no le saben las cosas, pues los que le rodean están con él. Iniesta se incorpora en unos días a los entrenamientos con el Barça después del descanso tras la victoria de España en la Eurocopa. Pero a esta temporada, con Tito Vilanova como entrenador, volverá a luchar, ha dicho, por todos los títulos. ¿Habéis tirado fotos todos? Sí, pero lo hemos hecho como yo también.